Como siempre estarán los envidiosos y los haters diciendo que lo del agua es mentira, pero es que lo del agua es pura verdad. Piscina comprobada, temperatura a punto y el sol incipiente para que yo te enseñe una novedad en planta baja. ¡Ay, qué gusto vivir sin escaleras! ¡Ay, qué suerte tener una casa a pie de calle! Yo ya la he abierto, la peatonal, la de parking, lo dejo para que tú elijas, porque si quieres aparcar en la puerta, tienes sitio. Si quieres meter el coche, lo puedes hacer. Así que en 3, 2, 1, giramos la cámara y vamos para adentro. Bungaló, planta baja, en la zona del Talasia, al lado de las salinas de San Pedro, con aparcamiento súper fácil en la puerta. Bueno, y aprovecho y te enseño que ahí tienes un chino, casi 24 horas, tienes un bar, tienes otro bar, una zona estupenda. Y yo llevo un rato aquí escuchando pajaritos y señores hablando en inglés, que son los que reinan los ingleses, los extranjeros en general, en este barrio. Un barrio donde puedes coger casitas con escaleras o, como es el caso, casitas como esta en planta baja. Mira que ya tenemos aquí preparada la mesa para el café o el aperitivo, depende a la hora a la que estés viendo el vídeo. Y como te decía, esta puerta de cochera, por si quieres meter el coche dentro. Y además tenemos un parking para motos y bicicletas, que parece una tontería, pero dejar tu moto o tu bici aquí a cubierto está fenomenal. ¿Qué quieres hacerte, aparte de la piscina comunitaria, una piscina privada? Pues tienes sitio de sobra. ¿Qué quieres ajardinar? Pues haces lo que ha hecho el vecino. Y si no, pues oye, unas tiritas de césped artificial y además con la sombra que de aquí a dos días te van a estar dando estos árboles, mejor que mejor. ¿Distancia al mar Mediterráneo? Pues no sé, 900 metros. ¿Distancia a la zona de las Salinas? 50 metros. Y Mercadona, de aquí a un paso. No sé los metros, pero vamos, ya te digo yo que poquísimos. Ojalá está fuera mi casa y ojalá pudiera estar yo aquí viendo vídeos en TikTok, en YouTube, en Facebook, tranquilito en mi banco y al mismo tiempo contemplando el vecindario. Un vecindario súper bueno. ¿Por qué? Porque yo vivo al lado. Así que si te vale eso como detalle y quieres seguir viendo más, te invito a que pases conmigo. En estas casitas, el espacio principal es el salón. La vida gira en torno a la calle y al salón, donde como ves, se puede poner perfectamente un cheslón de tres asientos para cuatro personas que se puede sacar y meter. O sea, que sitio tienes para convertirlo en cama. La tele la puedes colgar, la puedes poner en el mueble. Y en este caso tienen una mesa de comedor como familia de cuatro. Que son, pues aquí, preparadas para que todo el que venga tenga su sitio y pueda comer. ¿Qué es lo que se va a comer? Pues aquello que prepare en la cocina. Estas cocinas de origen venían abiertas, pero somos españoles. Nos gusta separar espacios, nos gusta evitar olores y nos gusta que si estamos tomando nuestro café solo huela a café en la cocina. O que si estamos horneando una lubina, una dorada, que no se huela por toda la casa. Déjame enseñarte también que los grifos corren de maravilla con la presión y que luego aquí atrás tenemos una zona de lavadero con un patio. Y si levanto un poquito la mano, no te adelanto nada, que lo veremos más tarde. ¿El patio para qué? Pues para meter chismes, para dejar todo aquello que su sitio es, obviamente, el patio. Ojo que la cocina no es la original, esas de madera que no nos terminan de gustar. Es una cocina moderna con un silestone que, a mi juicio, se ve súper bonita. Y la casa tiene dos habitaciones, pues vamos a enseñarlas. La primera de ellas, en este caso, el dormitorio infantil, la más pequeñita. Pero aún así, como verás, se puede poner perfectamente una litera. Se pueden poner dos camitas en este sentido porque yo he vivido en una casa exactamente igual que esta y caben. Y se puede poner la cama en el sentido contrario, que cabe también. De 1,10, 1,35, 1,50. Ya depende del uso que le quieras dar y las necesidades. No sé si esto, porque no lo he probado... ¡Ay, qué pena que no tenga la luz conectada! Que quiero decirte que estás en San Pedro del Pinatar, que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria y estamos en tu canal de vídeo favorito. ¿Qué canales a día de hoy hay muchos? Pero sabemos que tus favoritos somos nosotros y te lo agradecemos de corazón. Mira que además, por la distribución que han hecho en la habitación, pues te sale una cenita de despacho estupenda, tus camitas aquí y armario empotrado con puerta corredera. ¿Qué quieres saber más? Pues vamos por aquí, que nos falta por ver el dormitorio principal y el baño. Un baño bastante amplio, con ventana hacia el lavadero. En este caso, con bañera. Y bueno, pues verás que no le falta detalle. La presión del agua me sorprende lo fuerte que es, en mi casa no hay tanta y bueno, lo que necesita uno en un baño. Tener comodidad, espacio y las toallas en cualquier sitio bien almacenadas. ¿Qué seguimos viendo la casa? Bueno, vamos al dormitorio principal. Siempre soy de aprovechar y acostarme, probar las camas, tirarme a ellas. Pero esta está tan blanca, tan bien planchada y tan bien hecha, que no lo voy a hacer. Lo que sí que te voy a enseñar es que tenemos un montón de amplitud. Porque fíjate el tamaño de estas cajoneras, fíjate el espacio que tenemos aquí y todo lo que nos queda allí hasta el armario. Le preguntaba a la propietaria, digo, ¿esto no será oro bueno? Y dice, no, no, Borja, que son del extradivario. Digo, ay, no vaya a ser que luego alguien venga y quiera llevarse tu oro. Y bueno, armario empotrado también en este lado y como ves, pues muchísimo sitio para todo lo que necesites. No sé yo si terminaré el vídeo sin tirarme a la cama. Decirte que todo esto incluye, por supuesto, una piscina comunitaria que abre todo el año, que la gente ya se está bañando, que la gente está disfrutando y que mira, ahora que acabo el vídeo sale el sol. ¿Qué quieres saber más? 633-068-954. Ay, qué bien se está. Ese es el WhatsApp de la inmobiliaria. ¿Qué quieres venir a verlo? Pues igual, nos mandas un mensaje. ¿Qué quieres que alguien que tú conoces viva cerca tuya o cerca mía? Pues aquí le estamos esperando. Me tomo mi tacita de café y me quedo mirando tus mensajes. Gracias, por supuesto, por haber llegado hasta aquí. Gracias, por supuesto, por darle a me gusta, por compartir y por ver un vídeo más. Brindo por ti y por nosotros. Chao. Como siempre estarán los envidiosos y los haters diciendo que lo del agua es mentira, pero es que lo del agua es pura verdad. Y detrás de mi cabeza tú no lo ves, pero hay dos personas bañándose que se han quedado así a gazapatitas para que yo pueda hacer el vídeo. Chao, chao, chao.